El cemento es un estado poético, es la capital de los sueños. Entramos con un tractor, con excavadoras, piso flotante, paredes de 45. Nos encontramos con una libertad que los jóvenes más mayores no habían tenido. Entonces para nosotros todo era creativo. El cemento se abre en la época en que todos los grupos hacíamos circuitos de discotecas también. Me acuerdo de transpirar ahí adentro terriblemente, chorreaba agua por las paredes, no era nada glamoroso. Sin embargo se hacían cosas muy muy interesantes. Te sentía en tu casa, quizás no era una comodidad de confort, porque era un bloque de cemento. Tenía eso, tenía un nombre y estaba dentro del circuito. Entonces no solamente legitimaba la banda, sino que facilitaba la comunicación para que la gente se entere de dónde era el show. Pero también Omar nos da la oportunidad a las chicas, porque en ese entonces no había muchas mujeres cantando. El rock de la vanguardia de los 90. Ahí entramos a jugar nosotros como artistas. Acá estoy en la mía, ¿viste? Mirá, todo tiene pelo largo, campera en cuero, remera negra. Por supuesto que siempre hay descontroles cuando el pobre se divierte. Cemento tuvo algo de esa cosa, de curtirse en la brava, ¿viste? Para mí. El primer lugar grande que le dio el lugar es para que se presente Invasión 88, por ejemplo. Era el lugar donde había libertad total. Pasabas la puerta y ya entrabas en otro planeta, el planeta Cemento. Era como un agujero en la ciudad. No era algo que la ciudad te estuviera proponiendo, ¿no? Era un lugar que vos tenías que descubrir. En el que se podían hacer cosas que no se hacía en otros lugares. Ante la falta de recursos, la creatividad siempre fue el estandarte. 19 años duró. 19 años de rock and roll puro, un estado salvaje, intensamente, ¿no? La importancia que tiene Cemento, hoy si no lo viviste no se puede entender. ¿Cuál es la razón de esto? Y la razón de esto es estar juntos. O sea, no el sonido, tiene que ver con eso. Y creo que la filosofía de ese espacio era estar juntos. Para mí, en mi caso, en mi experiencia, en mi jornada en esta vida, se meto para el segundo año de hoy.